Odiarse, o sea, todo el mundo cree que si terminas una relación hay drama, hay cosas terribles, y es como, claro que no, te puedes separar amando. Yo no soy celoso y respeto la decisión de la mamá en todo momento. Ha pasado ya casi un año desde que Aislinder Bess y Mauricio Ockman dieron a conocer que su relación llegaba a su fin. Desde entonces, esta expareja ha resaltado, porque a pesar de la ruptura, ellos continúan muy unidos, conservando ese profundo amor que les unió desde el inicio. Gracias a esto, muchos de nosotros llegamos a pensar que tal vez regresarían. Lamentablemente, hasta este momento no ha sucedido. Ahora, a través de una entrevista, el actor reveló el secreto para continuar con esa sana convivencia. Más que nada porque ambos solamente buscan el bienestar de la hija que procrearon. Además de que Mauricio Ockman también reveló, ¿qué es lo que opina de que Aislind ya tenga una nueva pareja? El protagonista de A la Mala y Ait en Cargo. Se sinceró sobre cómo ha enfrentado la situación con Aislind Bess y ha abordado la crianza de la pequeña Kailani. Medios de comunicación encontraron al actor en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde quiso recalcar que él siempre será parte de la familia de Bess, a pesar de que él ya no esté casado con Aislind. Estoy enterado, pero ella no necesita aprobación mía para tener una relación. El actor nos dejó muy en claro que él no tiene la facultad de decidir u opinar sobre la vida sentimental de su expareja, ya que ella es totalmente libre desde que decidieron emprender una vida por separado. Mauricio Ockman resaltó que Aislind tiene el derecho de salir con quien ella quiera. Además, Mauricio explicó que la separación no ha modificado para nada la convivencia que tiene Kailani con la familia de Aislind. Pasa mucho tiempo con su papá, es normal, pero también ellos la disfrutan, claro que sí. En esta entrevista, Mauricio recalcó que ellos todavía son familia. Por ese motivo, tanto él como su padre, como la familia de Bess, pueden disfrutar a la pequeñita al máximo. Aunque de repente, de la nada, pudimos ver que Mauricio tuvo algo de molestia o incomodidad al pronunciarse sobre su ex-suegro. No, nada de lo que haya dicho Eugenio, voy a hablar. Las declaraciones de Mauricio Ockman aparecen justo después de que la propia Aislind Derbez hablara de las razones de su ruptura, asegurando que a pesar de que ambos sentían mucho amor, ambos iban por caminos separados. En una transmisión hecha directamente desde la cuenta de Instagram, La Magia del Caos, la hija de Eugenio Derbez, se sinceró sobre sus sentimientos en una entrevista con el colombiano Santiago Molano, un experto en desarrollo y relaciones humanas. Yo amo al papá de mi hija, o sea, con todo el corazón, lo amo y siempre lo amé. Aislind destacó que entre ella y Mauricio pasaron muchísimas cosas, principalmente por diferencias en ideología. Estas mismas diferencias impidieron que su relación continuara. A pesar de esto, Aislind recalcó que a ellos dos une un enorme lazo de fraternidad. Aislind declaró con sus propias palabras que a pesar de que la relación terminó, ellos se siguen amando impresionantemente. Pero empezó a pasar eso. Ellos empezaron a notar que cuando decían yo voy para allá, el otro decía que quería ir para allá. Que cuando uno creía una cosa, el otro creía totalmente lo opuesto. Está siendo compatible, no hay compatibilidad mental en muchos aspectos, ¿cierto? Y eso no significa que te tengas que quedar. La actriz confesó que muchísimas personas a su alrededor empezaron a notar los problemas que tenían como pareja. Y aunque quisieron opinar sobre su futuro, ellos no lo permitieron y decidieron separarse por su bien. Aislind comentó que entre ellos estuvo siempre muy claro que se amaban y se respetaban mutuamente. Por eso mismo habían tomado la decisión de terminar. Aislind también agregó que a veces el mundo piensa que cuando se termina una relación, tiene que haber drama. Pero en su caso no fue así. Las palabras tanto de Aislind como de Mauricio sorprendieron bastante a medios de comunicación. Principalmente porque esta pareja fue considerada desde el inicio como una de las más sólidas de la farándula. Y ahora, aún separados, ellos conservan el cariño de sus seguidores. Quienes continúan al pendiente de cómo se han estado desenvolviendo por caminos separados. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido todo el tiempo. Así que prepárate para mucho más. Que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.